Dimitri Livit nació en 1986 en el pueblo de Kodinsky, distrito de Ketchemsky, territorio de Krasnoyarsk, en una familia donde luego nacieron cinco hijos más. Sus padres trabajaban mucho y pasaban su tiempo libre con amigos en fiestas muy frecuentes. Como resultado, su estricta abuela, maestra de formación, se ocupaba de los niños la mayor parte del tiempo. Fue gracias a ella que Dimitri pudo estudiar y graduarse dignamente de la escuela. La abuela era mamá, papá y todos los familiares a la vez para los pequeños, recuerda los conocidos de Livit. Creció como un niño muy tranquilo e insociable. Fue descrito como una especie de colchón al que iban a parar todos los golpes y burlas del resto de sus compañeros de colegio. En la infancia, el futuro maníaco tuvo problemas en la relación con su madre. Dicen que el padre era tranquilo y callado y la madre era dura. El pequeño Dima tenía que cuidar constantemente a sus hermanitos y luego, por el bien de la familia, tuvo que dejar sus estudios de psicología y ponerse a trabajar, ya que tenía que ayudar a mantener a sus hermanos. Livit nunca se opuso a esa exigencia familiar y obedeció sin rechistar las imposiciones de su madre. Por eso su padre lo apodó Panda, por su excesiva bondad y complacencia. Pero dentro del joven surgiría un odio devorador hacia su madre y el sexo femenino en general. Después de la escuela, en 2004, a la edad de 18 años, Livit fue reclutado por el ejército y sirvió como camionero pesado en las fuerzas de misiles del territorio de Krasnodar. Después de la desmovilización, regresó a su tierra natal y trabajó en diversos oficios, como cargador, mecánico, guardia de seguridad y peón. En 2010 consiguió un trabajo permanente en un taxi y unos años más tarde conoció a Elena, su futura esposa. Ella era todo lo contrario a Livit, decidida, autosuficiente, con su propio apartamento, educación superior y un buen trabajo. En su matrimonio, Dimitri y Elena tuvieron dos hijos, pero en mayo de 2012 la pareja finalmente se peleó y su esposa echó a Livit de la casa. Estaba harta tanto de sus mentiras como de sus agresiones. Actuaba de manera cruel y despótica. Afirmó posteriormente que él la golpeó en varias ocasiones y las relaciones sexuales siempre iban acompañadas de violencia. La mujer admitió que una noche su marido comenzó a estrangularla y logró deshacerse de él solo porque cuando estaba a punto de perder el conocimiento logró atinar a meterle un dedo en el ojo y escapar. Durante la investigación, a Dimitri se le dará un diagnóstico poco común. Comenzaba a experimentar excitación sexual solo después de usar violencia contra su pareja. Solo se excitaba cuando la víctima se encontraba en un estado humillado y dependiente de él. En mayo de 2012 la mujer no pudo soportar más esta situación, denunció a su marido y tras la sentencia de divorcio lo echó de la casa. Durante mucho tiempo el torturador intentó regresar con su familia, pero la ex esposa se mantuvo firme. Más tarde privaría a Livit de la patria potestad y se trasladaría a Krasnoyarsk con sus hijos para alejarse lo más posible de él. En represalia, Dimitri tomaría la decisión de no querer ver más a los niños ni pagar su pensión alimenticia. Por ello, el 21 de abril de 2015, el magistrado de Abacán lo condenó a seis meses de trabajos penitenciarios con la retención del 5% de sus ingresos al estado, pero incluso después de eso no pagó su deuda de pensión alimenticia. Tras la separación, Livit no tenía dónde ir y vivió durante varios meses en el taxi en el que trabajaba. Ni siquiera intentó buscar el abrigo de sus padres o hermanos. Finalmente, recuperado del aparatoso divorcio, Livit conocía a una mujer, Estela Komisarova, a la que pudo conquistar y se mudaría a vivir con ella. Se casaron por lo civil y tras dos años de convivencia se echaría una amante con la que también encontraría matrimonio, comenzando así a tener una doble vida. Sus dos esposas, de hecho, no supieron de la existencia de la otra durante mucho tiempo. Mientras todo esto iba sucediendo, Dmitry Livit cometió su primer crimen el 19 de junio de 2012. Su víctima fue Ana Lashkova, de 22 años, que no vivía lejos de la casa en la que residía el asesino. La noche del 20 de junio, la joven estudiante estaba sentada con amigos en un banco cerca de la casa número 102 de la calle Krylov, en Abacán. Cuando sus compañeros comenzaron a irse pasadas las 2 de la madrugada, Ana dijo que vendrían a buscarla y se quedó esperando, pero ya nadie volvería a verla con vida. Según los investigadores, Ana, sin esperar a la persona que debía ir en su búsqueda, detuvo un taxi y pidió llevarla a casa. Por desgracia para ella, el taxista era ni más ni menos que Dmitry Livit, quien la atacó en el coche, la estranguló, la violó y la mató. Tres meses más tarde, al costado de la carretera Abacán-Abaza, se encontraron el teléfono, el bolso y la ropa interior de Lashkova. En el tribunal, el hecho de la violación no se demostró. El cuerpo de Ana nunca fue encontrado. El caso es que Livit lo arrojó al costado de la carretera cerca de un vertedero de desechos sólidos, pero en 2015 toda esta zona quedó completamente quemada por incendios forestales, y el propio maníaco afirmó que él y Ana entablaron una relación íntima de mutuo acuerdo. Vale la pena señalar que todas las esposas de Livit eran de complexión grande, mientras que todas sus víctimas eran pequeñas y frágiles. En el momento de los crímenes, se encontraban en un estado de grave alteración emocional debido a riñas con seres queridos o problemas en su vida personal, así como una ligera intoxicación por alcohol. Según la coronel de justicia Svetlana Odireiko, en todos los crímenes, la apariencia bondadosa de Livit ayudó. Ninguna de las víctimas sintió una amenaza en él hasta el final. Después del primer crimen, el maníaco experimentó una sensación de alivio. En la persona de la joven asesinada parecía vengarse de todo el sexo femenino. Por lo tanto, los ataques pronto continuaron. El 13 de octubre de 2012, Dmitri Livit mató a Isolda Chebodayeva, de 20 años. Salió de un café, se subió a un taxi y se fue. Durante el viaje la llevó a un lugar remoto, la estranguló y ahogó su cuerpo en un canal de riego. El cadáver de Chebodayeva fue encontrado 17 días después, el 30 de octubre, en el canal de Drenaje de Abacán. El maníaco no confesó este crimen hasta hace poco, concretamente en el año 2022. Después de dos asesinatos, Livit decidió tomarse un descanso y regresaría a la escena criminal en 2015. Pero en ese periodo de tiempo de supuesta calma, continuaron los ataques a clientas del taxi. Algunas víctimas incluso escribieron declaraciones de violación, pero las fuerzas del orden locales hicieron todo lo posible por no aceptar tales declaraciones, incluso cuando las víctimas identificaron directamente a Dmitri. Al parecer, los investigadores simplemente no querían meterse en este tipo de casos porque no obtendrían grandes recompensas ni ascensos por ellos, así que obligaron a las pobres mujeres a escribir rechazando todas las reclamaciones y las intimidaron con la vergüenza que las marcaría de por vida. Uno de estos casos fue el de Daría Mozorova, de 33 años. En marzo de 2014 salió de la vivienda de una amiga y llamó a un servicio de taxi para llegar a casa. Pero el teléfono se apagó y no tuvo tiempo de dar la dirección. Tuvo que salir a la carretera para alcanzar un coche que pasaba. Era de noche. Al ver que se acercaba un taxi, la mujer hizo un gesto con la mano. El automóvil se detuvo, pero ya había un pasajero dentro. Esto confundía a Daría, pero el conductor le aseguró que el hombre saldría pronto y ella accedió a entrar. No quería volver y molestar a su amiga. Muy pronto, el taxista dejó al primer pasajero y llevó a la chica a su casa. Aunque esto no sucedería. A los pocos minutos, Libby detuvo el coche en un terreno baldío y solitario en las afueras de la ciudad. Trató de violar a la chica, pero Daría logró escapar. Corrió hacia el campo y, habiendo recorrido una distancia suficiente, se detuvo detrás de un mato real de arbustos para esconderse. Finalmente, su atacante se fue y Daría se incorporó tratando de salir a la carretera en busca de ayuda. Un hombre que pasaba por allí la vio y la llevó en su automóvil a casa de la joven. Tras pasar por el hospital y denunciar un intento de violación unos días después del interrogatorio policial, la joven fue a declarar ante el comité de investigación, ante el investigador Alexei Popov. Él le dijo que no veía ningún sentido en iniciar un caso penal. Daría recordaba bien el rostro y la apariencia del atacante, el color de su auto y la mayor parte del recorrido, pero su testimonio no fue suficiente para el investigador. Él comentó, No recuerdas la marca ni la matrícula del auto. No puedes probar nada. Luego, según Daría, el investigador borró su testimonio y ofreció su propia versión para escribir que no hubo violencia. Ella parecía haberse inventado la historia del intento de violación. Según Daría, durante dos horas, Popov le demostró que las acciones del taxista no constituían un delito, que perdería más tiempo y nervios, pero no tendría sentido. Este caso no llegaría a ninguna parte. Soy una persona sin educación. Creí en sus palabras. Pienso, si el investigador lo dice, entonces es así. Explicó Daría. En ese momento, la joven todavía se sentía tremendamente impactada por lo que había vivido y recuerda que bajo el dictado del investigador, redactó una nueva declaración, la firmó y abandonó el despacho. Otro caso similar sería el de Anastasia Kudiakova, de 35 años. La mujer recuerda que ese día tomó un taxi y que tras una parada en una zona desierta, el conductor trató de violarla. Ella se defendió como pudo. Llevaba un vestido largo hasta el suelo y zapatos de tacón alto, lo que la ayudó a oponer más resistencia. Logró quitarse uno de sus zapatos y golpear con el tacón la cara del agresor, el cual pareció asustarse y emprendió la huida. Anastasia dice que recordaba perfectamente la apariencia del violador y su mirada brutal e inhumana. Al día siguiente regresó al café donde había estado el día anterior para ver las imágenes de las cámaras de vigilancia. El vídeo mostraba el auto en el que se subió. El dueño del café aseguró a la joven que estaba dispuesto a entregar las grabaciones a la policía. Después de un tiempo, la investigadora Evgenia Kassian envió a Anastasia una negativa a iniciar un caso penal debido a la imposibilidad de reconocer la identidad del individuo. En 2015, Dimitri decidió cometer cuatro delitos a la vez. En febrero, Elisabeta Selezneva se subió al coche de Libit y el taxista la drogó, la violó y la golpeó brutalmente. La víctima pudo recordar el número de matrícula del taxista y los investigadores detuvieron a Dimitri Libit. Fue interrogado y puesto nuevamente en libertad. Otro incidente ocurrió el 26 de julio. María Sabelieva, embarazada de 28 años, se peleó con su marido y fue a un bar donde bebió un poco. Cuando se hizo muy tarde, llamó un taxi para regresar a casa. Desafortunadamente, el conductor resultó ser Dimitri Libit. En algún momento, el maníaco le sugirió que diera un paseo por la ciudad para relajarse y la chica aceptó. En el camino, tomó más cerveza y luego se quedó dormida. Sabelieva se despertó con la sensación de que la tocaban debajo de la ropa y trataban de quitarle los pantalones. La joven logró saltar del auto y escapar. En casa, María le contó a su marido lo sucedido y juntos acudieron a la policía, pero se negaron a abrir el caso nuevamente porque no había pruebas. A estos ejemplos habría que sumar los casos de María Kravchuk y Evgenia Shepsova, que vieron cómo los ataques que sufrieron por parte de Libit se quedarían en meras anécdotas ante las autoridades policiales. El 6 de junio de 2015, Libit violó y mató a Natalia Yakova, de 26 años. El cuerpo será encontrado solo un mes después, pero no podrán identificarlo. Hasta 2017, Libit no admitió este crimen. El 12 de junio de 2015, Anastasia Borgo Yakova, de 27 años, se convirtió en la siguiente víctima mortal de Libit. Ella y su marido celebraron su aniversario de bodas en un restaurante, pero por la mañana se pelearon y la mujer salió a la calle y detuvo el primer taxi que encontró. Su cuerpo fue encontrado dos años más tarde, en noviembre del año 2017, después de haber estudiado los datos de la ruta del taxi conducido por Libit. El padre de la desaparecida Borgo Yakova, el policía retirado Víctor Kishev, de 55 años, inmediatamente comenzó a buscar a su hija. El instinto profesional del ex policía le indicó que necesitaba buscar al conductor con el que se fue su hija. Recopiló todos los vídeos que pudo conseguir y recorrió todos los caminos desde Hacasia hasta el territorio de Krasnoyarsk, pero lamentablemente no pudo encontrar ninguna pista. Cuando mi hija desapareció, confié en las fuerzas del orden, pero pasaron dos semanas y no había ningún avance, por lo que decidí tomar cartas en el asunto. Revisé personalmente los detalles de llamadas y cámaras de vídeo. Comencé a investigar todo con minuciosidad. Me prometí a mí mismo, a mi exesposa y a mis familiares que encontraría a mi hija. La busqué durante dos años y medio, dijo Víctor Kishev. Después del asesinato de Borgo Yakova, el maníaco volvió a tomarse un largo descanso de dos años. Y el 2 de septiembre de 2017, Oksana Litvinova, de 24 años, se convirtió en su siguiente víctima. El taxista se encontró con la chica cerca de la parada del autobús de Sagotserno. Se ofreció a llevarla y luego la violó, la estranguló y le robó. Escondió el cadáver en un cinturón forestal, cubriéndolo con hierba seca. Y al día siguiente, Dmitri Livid, según su confesión, por alguna razón regresó al lugar donde escondió el cuerpo. Oksana fue encontrada muerta el 22 de septiembre de 2017 en un lugar desierto cerca de la central térmica de Minusinsk. Inmediatamente después de la desaparición de la joven, sus familiares dieron la alarma y los agentes de investigación criminal comenzaron una búsqueda activa. En ese momento, el auto del criminal ya contaba con un sistema de rastreo glonás, por lo que tan pronto como se presentó un informe sobre la chica desaparecida, el culpable fue localizado literalmente en cuestión de unas pocas horas. Los agentes del orden compararon el lugar de la muerte de Oksana Lizvinova y la geolocalización del coche del asesino. Además, unos días más tarde, en una de las casas de empeño de Minusinsk, los detectives del caso encontraron joyas de oro pertenecientes a la mujer desaparecida que habían sido llevadas por Livid. El sospechoso, junto con su hermano, intentaron entregar el anillo de la mujer. Quería regalárselo a su esposa, pero la talla no le quedaba bien ajustada. El condenado justificó la presencia de joyas ante sus familiares diciendo que así supuestamente le compensaban los clientes que no tenían medios para pagar el viaje, dijo la comisión investigadora. Livid fue detenido a finales de septiembre de 2017. Al ver a los agentes, el maníaco intentó escapar, pero fracasó. Tras el arresto, se comprobaron todas las rutas de Livid desde la empresa de taxis donde trabajaba el detenido. Después del asesinato de Oksana Litvinova, todos los informes del caso cayeron en manos del investigador Mikhail Klebov, y cuando Livid fue detenido, tenía muchas preguntas. Al principio, Dmitry Livid intentó decir que no sabía nada y que todas las coincidencias eran aleatorias, pero luego, después de ser identificado, optó por una táctica diferente. Escribió una confesión sincera en la que señalaba a más de 100 víctimas. Un control exhaustivo mostró que la mayoría eran inventadas, pero entre ellas también había quienes realmente sí fueron asesinadas, como por ejemplo Laskova, Borgo Yacoba y Yacoba. Como resultado, se identificaron de forma fiable 11 víctimas de Livid, 5 mujeres asesinadas y 6 supervivientes. Según la investigadora Svetlana Odireiko, Livid admitió intentos de violar a las víctimas supervivientes, y sobre las asesinadas dijo que había tenido relaciones sexuales con ellas de manera voluntaria. Cuando fracasó en su intento de confundir a la investigación con cientos de delitos falsos, Livid volvió a cambiar de táctica. Negó su culpabilidad y en la primera audiencia judicial afirmó que había dado todo su testimonio bajo presión de las fuerzas de seguridad. Comenzó a afirmar que fue cruelmente torturado y obligado a admitir los crímenes. Sin embargo, este intento fracasó inmediatamente. Demasiados testigos lo identificaron con seguridad y había pruebas materiales convincentes de todos los delitos. Los psiquiatras forenses declararon cuerdo a Livid, pero notaron su extremo énfasis en sus intereses personales y su absoluto desprecio por todos los que lo rodeaban. También notaron la presencia de raptofilia heterosexual en el maníaco, un trastorno en el que el deseo sexual se intensifica durante un acto violento. Posteriormente, Livid confesó todos los delitos y rechazó un abogado. El 12 de abril de 2019, el tribunal lo condenó a cadena perpetua que debía cumplir en una colonia de régimen especial por cuatro asesinatos, seis violaciones y numerosos intentos de violación. Al mismo tiempo, dos violaciones, las de Lashkova y Yakova, fueron excluidas de la sentencia del maníaco por falta de pruebas. De los materiales del caso penal, se sabe que Dimitri Livid trabajaba en una empresa de taxis exclusivamente con un coche, un Renault Logan. Trabajaba a las 24 horas del día, sin turno. Prácticamente vivía en su coche. Según las opiniones de sus compañeros, daba la impresión de ser una persona descuidada y retraída que se quejaba constantemente de su falta de ingresos. Un empleado de un bar, dijo el tribunal, Livid venía regularmente a nuestro bar por la mañana y se llevaba una botella de champán y dos vasos de plástico. Se veía descuidado, constantemente usaba chanclas, descalzo, una chaqueta deportiva y olía mal. Durante años, el taxista violador y asesino actuó impunemente. Pero, ¿por qué los agentes del orden no respondieron a las señales sobre un maníaco? La cadena de crímenes podría haber terminado en 2013 o 2014, cuando varias mujeres que escaparon milagrosamente del violador se pusieron en contacto con las autoridades, pero los investigadores se negaron a iniciar causas penales. Se sabe que el marido de una de las víctimas, una residente de Minusinsk embarazada, que logró establecer de forma independiente la identidad y la ubicación del taxista, acudió dos veces a la policía, pero no estaban interesados en información sobre el criminal. Le hablaron con rudeza al hombre y le aconsejaron que lo solucionara solo. ¿Los funcionarios culpables tendrían que rendir cuentas por su inacción investigadora? Esta pregunta sigue abierta hasta el día de hoy. Después del juicio Alibit, el juez del Tribunal Supremo de la República de Kazajstán, Víctor Galinov, emitió un fallo privado a la dirección del Comité de Investigación de Hakasia, en el que señaló violaciones de la ley. Según los resultados de la revisión, dos investigadores del Departamento de Investigación de Abacán, del Comité de Investigación de la República de Kazajstán, Popov y Kandaurov, fueron declarados responsables penalmente en virtud del artículo del Código Penal Abuso de Poderes Oficiales. Según la sentencia, hicieron la vista gorda ante delitos evidentes, falsificaron el testimonio de las víctimas y se negaron a iniciar casos de violación e intento de asesinato cometidos por Dimitri Livid. En 2017, Alexei Popov fue despedido y posteriormente se abrió un caso en su contra por abuso de poder. En 2019 fue absuelto por el tribunal y un año después se abrió un nuevo caso en su contra que sigue en proceso. En 2019, Anton Kandaurov fue condenado a dos años de prisión y pagó una indemnización de 50.000 rublos a una de las víctimas a quien convenció para que escribiera una negativa. Sin embargo, debido a la prescripción del delito, fue liberado de la pena. En junio de 2020 se reabrió el caso y Kandaurov fue condenado a seis meses de prisión. En cuanto al maníaco Livid, no apeló la cadena perpetua que le impuso el Tribunal Supremo de Jacasia y la sentencia entró en vigor. Ya en octubre de 2022, el asesino, que en la actualidad tiene 38 años, recibió su quinta condena por asesinato tras ser procesado y condenado con éxito por el crimen de Katia Perekreschenko, de 20 años, que fue encontrada estrangulada en Abacán en octubre de 2012. Se le impuso una pena adicional de nueve años de prisión por este asesinato que se cumplirá además de la cadena perpetua existente. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!